El primer canal de noticias por internet Bueno, esta decisión son varios puntos importantes, uno es el nombramiento del auditor, otro es la controversia constitucional que dio la Suprema Corte, que se acaba de votar ahorita, y en ese sentido, bueno, tenemos varios asuntos más que tratar, creo que va a ser una decisión larga, donde nos faltan todavía por menos seis puntos. Por lo que concierne a esta observación, diputado, hecha por la Suprema Corte, ¿qué opina de quienes tratan de descalificar el trabajo hecho el año pasado durante esta consulta ciudadana en materia electoral? Pues mira, lamentablemente lo más fácil es descalificar, lo más fácil es decir, pero bueno, pues los que sabemos del derecho, los que conocemos el derecho, sabemos que el derecho es un principio de interpretación, y cada quien tiene su propia interpretación. Es muy respetable la interpretación de la Suprema Corte, pero todos los estudiosos de derechos sabemos que este derecho es interpretación. Pero cabe destacar también, diputado, que la observación hecha por la Suprema Corte es mínima en comparación con todo el resto de la reforma. Pues es que eso es lo que no dice el diputado Casillas. Para empezar, hemos votado a favor. Para empezar, ellos no impugnaron. En segundo, bueno, pues tiene que ver todo lo positivo de esta reforma. El hecho de que ahorita digan que por un artículo transitorio, donde no, ¿por qué no dicen que ya estaba previsto? ¿Por qué no se dice que nosotros sí habíamos cumplido con la Constitución? Porque en el cuerpo de la reforma constitucional, ya venía como el primer domingo de julio, la fecha de la elección. Que en el artículo transitorio nosotros pusimos una vacación legis, pero bueno, cuando se ignora que es una vacación legis, pues qué podemos hacer, ¿no? No se altera en nada el calendario electoral. No se altera en nada el calendario electoral. Y está en marcha ya. Ya está en marcha el calendario electoral. Bueno, el calendario electoral inicia la última semana de octubre. Diputado, por lo que se refiere a este recorrido que usted hizo por Tamaulipas, agradeciendo el apoyo de los periodistas y de los ciudadanos que hicieron posible este triunfo electoral de 8 de 8, ¿cómo le fue y qué percibió usted de los ciudadanos y de los periodistas? Una excelente gira. Fíjate que siempre cuando se le van a las gracias a los triístas de corazón, sientes como el orgullo de ser triísta, sientes el orgullo de ganar y de ganar con votos. Decirle a los triístas de corazón que gracias a los buenos gobiernos del PRI, la ciudadanía refrenda con su voto los buenos gobiernos de Eugenio Hernández Flores y de los presidentes municipales, como el de Óscar López Gutiérrez C.P. ¿Estos triunfos del PRI inspiran para la elección que viene, en 2010? Claro que nos inspiran para llevarnos un nuevo carro completo, pero ya no va a ser carro, ¿eh? Ahora va a ser traído, para que puedan caber ahí los 43 municipios, las 22 diputaciones y la gobernatoria del Estado. A partir del próximo inicio del año electoral, en octubre, como usted lo menciona, ¿se visualiza usted al frente del PRI todavía o como un participante? No, yo me visualizo como al frente del PRI, para eso fui elegido hasta el 2013, para conducir. Yo estoy construyendo ahorita los triunfos del 2010. ¿Y cuándo vendrá uno personal para usted? Cuando la circunstancia sí la merite, porque el hombre en política es el hombre sin circunstancia. Hay quienes dicen que durante la última visita que hizo Richard Reynosa, en esta gira de nacimiento, hay quienes interpretaron un destape alterno, tanto usted como también el señor Óscar López. No, no lo considero así, porque los dos discursos, tanto de Óscar López como de su servidor, fueron discursos de unidad, fueron discursos de agradecimiento a la ciudadanía, fueron discursos muy objetivos, respetando los tiempos. O sea, como te digo, o sea, la gente ve y lo interpreta como cree. ¿Este resultado electoral y el que viene, será también alguna calificación también al gobernador, al rey de nacimiento, a su lado, diputado? Todas las elecciones califican un buen gobierno o un mal gobierno.